3 segundos ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o qué? Subida bonita, subida bonita ¿no? Es una especial muy complicada porque esto es un terreno nuevo de mí también, no sabes cómo dosificarte durante el trayecto, no sabes si salió a tu frente y te vas a quedar sin cuenta. La gente piensa que esto de las eléctricas no cansa y joder, este ha sido un tramo durísimo, yo no sé cuántos minutos han sido, por lo menos 10 minutos, todo para arriba, un descansillo, al final menos mal. Y las tetas, había que bajar ahí un puntito para pillar la pierna. Luego tienes el handicap de zonitas puntuales de barro, que hay que ir con ojo porque ahí te desaparece la bici y puedes tener una caída complicada. Pero bueno, vamos a afrontar el día y a disfrutarla. Sí, ahora yo creo que a partir de ahora por lo menos esa agonía de subida va a ser puntual y vamos a disfrutar un poquito. Señores, don Jacobo Santana. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!